Bueno, estaría de acuerdo a que fueran los verdes que estuvieran a cargo del tránsito porque ellos los respetan más, ya, porque los ven con los cuadernos y ellos no los respetan en cambio los ven con su armadura como es debido y sí los respetan porque fíjate tú lo que pasó ahora, que ahora los verdes están en esta zona y en manga y entonces los azules los echaron para allá, para la zona del Sao, la zona aquella, la castellana Bueno, por una parte está bueno ya porque hay muchos ciudadanos, infractores que nos han amenazado con armamento y como hay que apretarlo ya porque ya es hora de que ellos cojan juicio porque cada vez que se les hace campaña, se ha gastado mucho en publicidad, se les ha dicho a las buenas y no a Cartagena, entonces desafortunadamente aquí en Cartagena la mayoría no tiene cultura ciudadana ¿Has sabido de algún caso que alguna gente, o contigo, alguna gente, compañero tuyo que haya sido amenazado por algún infractor? Lucía, yo estuve amenazado la semana pasada por un infractor que me iba a apuñalear allá en un basurto No, no me parece, porque de todas maneras ellos son civiles y una persona para tener un arma debería de estar como que preparada, entonces ellos no deberían de estar armada ¿Tú piensas que él no tiene la preparación que tiene lo que decía él? No, no, porque una persona para estar armada tiene que tener como que una infusión previa a lo que es un arma donde tendrían ellos por lo menos que hacer un curso y ahí posiblemente se les pueda dar un arma No me parece bueno, pero tenía una idea que tiene que hacer el alcalde con el profesor que tiene que dar una capacitación para nosotros, que está armado ¿Qué parece que es necesario? Con el concepto no, porque el respeto solo da un momento Si él está consciente de eso, es por lo menos, el profesor tiene que dar una capacitación De todas las personas que están armadas Muchísimas gracias Gracias